Música Quiero camparme a mi abuela Intravo de mucho amor Por su alma tan pura y fecha Que no le paga en el corazón De niño buscaba a mi abuela Cerquita del hondo de carbón Tomando el agua de panela Al abrigo de su negro pañuelo Tomando el agua de panela Al abrigo de su negro pañuelo La gloriosa muerte mañana Canta con sus gallinas Y al ordeño de sus vacas Va saludando a sus vecinas Que vivan todas las abuelas Que están por el mundo Porque son como estrellas Que alumbran en un segundo Que vivan todas las abuelas Estrellas que están por el mundo Porque son como estrellas Que alumbran en un segundo Que vivan todas las abuelas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!